Hay personas esperando la salida de Enrique Peña Nieto, vamos a la salida con David Hernández que está allá en cabina de Ibero90.9 y que en este momento lo va a recibir allá en la estación para hacerle una entrevista. David, ¿cómo estás? Hola mi querido Antonio, buenas tardes a todo el auditorio de Ibero90.9 pues como acaban de escuchar la exposición de ideas de Enrique Peña Nieto y los cuestionamientos que le hicieron Salió por atrás Enrique Peña Nieto, salió por las puertas de atrás De hecho hay que comentarlo también, normalmente los candidatos que han venido ingresan por la puerta principal, que es la puerta número uno de la Universidad Iberoamericana a la llegada de Enrique Peña Nieto tampoco, ingresó por la puerta principal, entró por una segunda puerta y tengo aquí también a Pocho Contral que me acompaña en la cabina, mi querido Pocho Contral Ya llegué Iba a decir buenas tardes, todavía buenos días Buen día Oye pues, un recibimiento, vamos a una personalidad aquí en la Universidad Iberoamericana David, perdón que los interrumpa, vamos a ir antes a un corte y ahorita regresamos con esta transmisión que estamos haciendo especial Nada más, déjame comento que estamos esperando aquí a Enrique Peña Nieto para tener una entrevista con él en vivo en Ibero90.md Ibero99 Ya entró Candidato Peña Nieto A la estación Están congresos en estos momentos Está discutiendo justo a la entrada de nuestra cabina con el rector José Morales Orozco Hay un fotógrafo aquí en la cabina Y bueno Usted es el fotógrafo de la campaña de Enrique Peña Nieto Ah bueno, pues bienvenido Bienvenido Aquí está también, un fotógrafo Está recibiendo los saludos por parte de las autoridades de esta universidad Leticia Santos Lo tenemos aquí en la puerta de la cabina El profesor Manuel Guerrero que es el director de la Y lamentablemente se fue Se fue Se fue Enrique Peña Nieto Nos dejó plantados Enrique Peña Nieto ¿Por qué se fue a Poncho? ¿Le tuvo miedo? Depende de qué nos digan las autoridades de la estación Pero estaba a punto de entrar aquí a la cabina Entonces bueno, nosotros que estamos aquí adentro Pues no, no sabemos bien bien Qué es lo que sucedió Es muy curioso porque estaba justo en la puerta de la cabina de Ibero 90.9 Ya estaba abierta Entonces incluso el fotógrafo estaba aquí en la cabina Aquí está el fotógrafo Y en estos momentos abandona las instalaciones Enrique Peña Nieto de Ibero 90.9 Nos comentan que es por cuestiones de tiempo Bueno, una pena Una pena Estábamos aquí esperándolo para Platicar con él Estaba a un paso Estaba a un paso literal De la cabina de Ibero 90.9 Una pena Bueno, entendemos también las cuestiones de agenda De los candidatos a la presidencia de la república El mismo caso pasó con Carlos Manuel Obrador Que tenía una entrevista con CNN Aquella vez que vino aquí a la Universidad de Iberoamericana De ahí que no haya podido tampoco subir a las instalaciones Ibero 90.9 Pero Enrique Peña Nieto estaba aquí en la puerta y se fue Dijo de último momento que pues ya no tenía tiempo Según me reportan aquí las autoridades de la estación Que ya había pues tenido mucho tiempo aquí en la universidad Y que pues igual y lo dejaba para otra ocasión David Uf, pues eh Una pena porque si queremos preguntarle varias cosas Que quedaron en el tintero y que seguramente Pues después de las preguntas que escucharon En la ponencia no se dieron Teníamos varias preguntas aquí Poncho y contarle un servidor para hacerle al candidato Y pues se fue Así como llegó se fue No estuvo ni un minuto en las instalaciones de Ibero 90.9 Repito, estaba justo en la puerta de ingreso de la cabina Donde estamos nosotros Nos separaba tres metros Tendré que Peña Nieto De los micrófonos Y Y según lo que nos reportan también Es que digo Hay que entender que Tanto David como Que están cooperando con nosotros y yo Pues solo estamos viendo Cómo pasa la gente A ver que fuera de la cabina Pero también nos reportaron Que cuando llegó a la estación Pues no sabía que venía Este Casi casi preguntando ¿Y aquí qué es o qué? Bueno Habrá que Hacerle saber ¿Verdad Peña Nieto? Digo no sé si lo está escuchando Pero es una estación de radio Evidentemente pues Se le iba a preguntar Todo Bueno Pues que la hace Ponchito yo aquí mira